Hola amigos, estamos en Rondas o Montano y os voy a dar el horóscopo semanal, como siempre. Siempre os aviso, bueno, tengo unos animalitos que están gritando, ladran... Hoy ladran más porque hay cohetes, pero bueno, están tranquilitos porque los tengo cerquita. Si los oímos, estoy para nada. Al final de los horóscopos, bueno, del horóscopo y de los signos, os daré un pequeño ritual para que entre más dinero en casa. Bueno, esa era de la semana pasada, no. Esta semana os voy a dar uno muy bueno para la salud, que os va a ir muy bien a todos, porque lo más importante es la salud, el amor, el dinero y el trabajo. Orden que uno quiera. Venga, vamos a empezar y voy a empezar por Aries. A ver qué pasa con los Aries, qué me dicen. Bueno, los Aries me dicen que va a haber problemillas de dinero. La salud va a estar bien. El trabajo va a haber, pues como que te van a llamar a nuevos trabajos, va a funcionar bien. El amor no, el amor va a estar un poquito... Pues como que no te van a hacer mucho caso. Cerramos con Tauro. Venga, vamos a ver si llegamos tranquillitos todo el horóscopo, sin que me hagan follón mis perritas. Tauro. Tauro, esta semana vas a tener una sorpresa en el amor, te van a hacer un regalo. Igual es un regalo atrasado, como que alguien te quería regalar algo y llega ahora. En el trabajo va a empezar a moverse y a ver más trabajo, la salud va a estar estable y lo que es el dinero entra despacito. Tienes la rueda un poco marcada, como diciendo, va lento, no va tan rápido como no quiere. Géminis, ven, las barrajeo bien, lo hacemos en directo. Y los Géminis, cuidado con temas de salud. Es muy importante que os hagáis un chequeo, porque hay cosas que no duelen y están allí, así que hacerlo. Tema de dinero, va a entrar dinero. Tema de trabajo, va a haber como una baja o unas vacaciones. Y el tema del amor os va a ir bien, alguien que queréis, os va a dar una sorpresa. Vamos a ver los del signo cáncer. Cáncer. A ver, la salud normal. El amor va a mejorar bastante, va a haber buenas noticias. En el trabajo va a haber muy buenas noticias y el dinero va a aumentar. Cáncer, eso está muy, muy bien. Venga, nos toca Leo. Vamos a ver, que nos dice el signo de Leo, lo tacho, que luego siempre me dejo alguno. Los Leos, tener mucho cuidado si conducís, porque puede haber algún accidente, en el dinero va a mejorar, el trabajo está estable, y lo que es el amor va a entrar una tercera persona en tu vida. Cuidado, cuidado, que esas cosas son muy peligrosas. Virgo. Venga, a ver qué pasa con los de Virgo esta semana. Los Virgo, suerte en temas de amor. Esta es una semana que va a entrar todo lo bonito, se te van a declarar, las personas que tú quieras van a estar bien. Vaya, que se me mueve la cámara. El trabajo va a estar bien, incluso a más. Y el tema de salud. Me dice que tendrías que hacerte una revisión, una analítica de salud, a ver qué pasa. Bueno, y el dinero va a estar estable. Libra. Venga, vamos con Libra, a ver qué les pasa a los Libras. Estas separan. Los Libras, vais a encontrar un trabajo bueno, el dinero empieza a crecer, la salud va a estar muy bien, y en el amor vas a conocer a alguien muy interesante, Libra. Eso sí que es importante, conocer a alguien que sea interesante y que te quiera. Escorpio. Venga, vamos con los escorpios. El dinero va a entrar despacito, la salud va a haber mejoría en algo, sobre todo en un familiar que está enfermo va a mejorar. En lo que es el tema del trabajo va a haber firmas importantes, y en el amor la cosa no va a estar tan bien. Bueno, todos no lo podemos tener tan bien, así que... Sagitario. Venga, vamos a ver los Sagitarios. A ver qué nos sale. Sagitario. Va a haber entradas muy importantes de dinero, va a haber ofertas de trabajo muy buenas, el amor está quieto, está estabilizado, y la salud me dice que te cuides más, que va a haber algún problema, pero si vas al médico se solucionará. Capricornio. Los Capricornios, ¿cómo lo tenéis esta semana? Pues ahora te lo digo. Capricornio, algo muy importante relacionado con amor va a suceder. Es muy bueno. En el tema de salud está estable, está muy bien. En el tema de dinero regular, y en el tema del trabajo te va a hacer unos días sufrir, como que no llega, pero al final llegará. Acuario. Venga, ya nos quedan unos, ¿no? Y nos vamos con acuario. Los acuarios... Tema de salud, cuidado con los dolores que tengáis. Veis al médico porque se va a presentar una temporada y tiene bastantes dolores. Tema de dinero, no gastes o no pidas créditos, que no es el momento. Tema de amores, tampoco lo tenéis muy bien. Y el trabajo regular. Regularidad, madre mía, acuario, como lo tenéis esta semana. Venga, pistis. Nos vamos ya con el signo último, que es pistis. Y a ver qué nos dice. Pistis. Bueno, muy buena noticia relacionada con trabajo. Te pueden ascender, te pueden ofrecer un trabajo bueno, puede ir a mejor tu tema laboral. Tema de dinero, vas a gastar más y ten cuidado porque vas a gastar y no... Además, fíjate, se va a presentar un gasto imprevisto. En el amor, peleas. Vas a tener unas peleas tremendas que luego no acabarán en nada. Y en tema de salud, mira, vas a tener una mejoría en tema de salud. Eso está bien. Y ahora sí, os voy a dar un pequeño ritual para que la salud, pues, mejore en todos los sentidos. Vais a necesitar albahaca morada. Sí, albahaca morada. Albahaca morada, yo creo que podéis conseguirla en cualquier herboristería en Balbastro o donde viváis, ¿no? En Lérida, en Zaragoza, en Madrid. Vais a una herboristería de confianza y preguntarle. Luego vais a necesitar ruda. La ruda es la planta de las brujas, que se pueden hacer muchos hechizos, rituales. Puede que os hable de los próximos o los copos hechizos que os van a gustar. Pues bueno, albahaca morada, ruda y la más importante, canela. Todo esto lo vais a mezclar bien bien bien, lo vais a poner en un botecito y le vais a echar un poquito de perfume vuestro. Entonces, según el ritual de las brujas, dice que con esa fórmula que yo os doy, os tenéis que rociar un poco cada día. Y la salud tiene que mejorar. Esto es ponerlo en marcha y yo os animo. También os voy a decir una cosa, no solo la salud, que también es muy buena para conseguir, es el sistema para conseguir trabajo. Porque lo podéis utilizar para el trabajo y para la salud. Y yo ya he terminado por hoy. Me despido, que os vaya muy bien. Nos veremos la semana que viene. Y feliz semana. ¡Gracias! ¡Gracias!